Fans estallan contra Justin Bieber por hacer esto después del lanzamiento de la canción de Selena Gomez, Single Song. Aunque la relación de Selena Gomez y Justin Bieber tiene años que llegó a su fin, a la fecha los fans siguen vinculándolos ya sea de una forma u otra. Como todos sabemos, los ex han estado en los titulares junto a la esposa de él, Hailey Bieber, desde principios de año. Esto debido a una controvertida guerra en las redes sociales entre los Selenators y los fans de la fundadora de Roadskin, supuestamente luego de que la señora de Bieber lanzara sombra a Gomez a través de diversas publicaciones. Un tremendo drama que no llegó a su fin, sino hasta que las dos involucradas aseguraron públicamente que en realidad las cosas se encontraban bien entre ellas. No obstante, aunque desde entonces el río había calmado sus aguas, ahora muchas personas están arrasando a los esposos señalando que estos han tratado de opacar a Selena Gomez en su tan esperado regreso a la música. La ex estrella de Disney actualmente se encuentra en los cuernos de la luna gracias a que su última canción, Single Song, está recibiendo muchísimo reconocimiento. Por lo que ha trascendido, el tema que fue lanzado el pasado 25 de agosto ya es tendencia en varios países. Sin embargo, Sel no fue la única estrella que sacó música nueva el pasado viernes. Su lanzamiento chocó con Use To Be Young de Miley Cyrus y Snooze de Ziza y, para sorpresa de muchos, en su single Ziza se hizo acompañar justamente de Justin Bieber. Lo que bueno, aunque probablemente fue una coincidencia, ha causado ámpulas por algo que también hizo ese mismo día el cantante canadiense. Resulta que mientras Selena disfrutaba de la reacción que estaba recibiendo su nueva canción, Justin Bieber, quien había estado alejado de las redes sociales durante más de tres meses, sorprendió con su regreso a Instagram. Y no con cualquier posteo, sino ni más ni menos que con una tierna imagen junto a su esposa. En la foto en cuestión, Justin se podía ver admirando a una de sus sobrinas, mientras que Hailey, a su lado, con una gran sonrisa en el rostro, cargaba a la menor entre sus brazos. En la leyenda, el cantante de Yomi dejó caer únicamente un emoji de un beso. Lamentablemente, aunque muchos se han sentido felices por su regreso, una gran cantidad de internautas están convencidos de que el músico compartió deliberadamente la foto el mismo día que Selena lanzó su nuevo sencillo. Así pues, en reacción a esta imagen, han escrito cosas como, qué curioso Justin, no has publicado una foto desde mayo. Pero de repente, alguien lanza una nueva canción y estás en internet. Justin no publicó nada el día del cumpleaños de su hermana, pero de pronto publica una foto de su sobrina. Debido a que Selena Gomez lanzó una canción hoy, quiere seguirla. Le estás robando un papel. Parece que alguien finalmente recordó su contraseña de Instagram. Y no solo eso. Además de quienes han reavivado la rivalidad entre Selena y Justin con esta foto, también están los que han sugerido que Hailey Baldwin pudo haber publicado la imagen desde el teléfono de Justin Bieber para marcar su territorio tras ver que su esposo coqueteaba descaradamente con Ziza en su video Snows. Como alguien que en reacción a la toma ha expresado, Hailey, sabemos que publicaste esto. Todos vimos a Justin acostado con Ziza. Devuélvele a ese hombre su teléfono. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que en verdad haya algo de cierto en las acusaciones de los internautas? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.